¿Cuánto hace? ¿Ya estás viviendo sola? Viviendo sola hace cuatro años. Ah, estoy atrasada de news. Oíme, pero ya no vivís en la casa de atrás, entonces. No, hace cuatro años sola, hace tres años en pareja con mi novio. ¿No me lo presentaste? No, no te lo presenté. ¿Por qué? Qué raro. No sé, si uno nos vimos. Ay, mi amor. Oíme, ¿quién? Contame de tu novio. No tengo nada para contar, Diego. ¿Pero cómo?